De todas maneras, estoy con una nueva propuesta y una nueva teoría que es desterrar del peronismo la palabra volver. Verbo de segunda declinación que empecé a odiar porque yo estaba cargado de un especismo y de una cosa épica, histórica, que realmente digo, ¿por qué tenemos que siempre volver y festejar como si fuera una virtud cuando en realidad tendríamos que plantearnos por qué nos vamos? ¿Cómo? Nosotros no tenemos que volver nunca más. Nosotros no tenemos que ser como esos jujeños, como esos pueblos hebreos que buscan la tierra prometida. Nosotros tenemos que instalarnos de una vez por todas y no ir nunca más porque si no quedamos con esta cosa de residencia, con esta cosa de volver. Y en realidad no está bien que volvamos porque aparte retrocedemos diez casilleros cuando volvemos. Hay que hacer una canción nueva que digan, nos vamos a quedar. ¡Vamos tranquila! Claro, sí, hay que hacer una canción, no nos vamos nunca más. No nos vamos nunca más, cosa que los que se fueran a vivir afuera, piensen que no hay posibilidad de volver, ¿viste?